Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Como la tarde que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve estos cosas de dolor Y ella no olvida el dolor Que nadie me diga que no puedo hacerlo yo Al menos que me recuerde porque lo intento Porque lo intento que si gano o fracaso al menos sigo siendo yo Reflexiona el otro nuevo momento que por ello los escribió Vuelvo por amor al micro como volví al sitio en el que me juré Que jamás volvería contigo con baches desde chico Con más parches en mis chandras que en sus chupas allá por el noventa y pico Somos hijos del niño no cojas la jeringuilla y baila toca De los descampados llenos de vida como toca De las largas tardes con una pelota rota De llegar a casa con la cara mora y una sonrisa en la boca Por Madafocas y no respeta al gran decate que se lleva en notas Mi barrio la casota de mi hermano la ropa Y sueños incumplidos subidos entre mil copas Algunos van de big y de magos como Houdini Goleadores como Kini Soñando en Lamborghini mujer en bikini Tomando Sundae Kiri Ya no quererlo nadie termina llamando a serie Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más valiente de que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve tan cosa de dos Y ella no olvida el dolor Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Aguar contra mus de docea y no sabes la galleta que le dan Loco no es normal Ingrid en afines trato telepectra De dos chiquets Esperan nada pa' se echar Ahí lo pida rural Mi Apache preocupao' que no me falte ni un trozo de pan Delante de una chimenea Pasando noches en paz Repasando como hemos cambiado Reflexiones nocturnas Volumen 2 No estaba equivocado Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más valiente de que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve tan cosa de dos Y ella no olvida el dolor Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más valiente de que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve tan cosa de dos Y ella no olvida el dolor Y nadie me diga que no puedo hacerlo yo Al menos que me recuerden porque lo intento Porque lo intento Que si gano o fracaso al menos sigo siendo yo Reflexiones nocturnas volumen 2 Que por ello los escribió Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más valiente de que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve tan cosa de dos Y ella no olvida el dolor Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más valiente de que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve tan cosa de dos Y ella no olvida el dolor Vale va que estoy aquí ya grabando Vale pues ahora voy a ir para allá en moto Algo por mí o de otra vez nos voy a gustar Venga Sara Out ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!